Y pa' trillar pronto una parva, y pa' trillarla pronto y bien, y va que Dalí por los cantos, y va que Dalí por los cantos y a lo de mello también, y para trillar una parva. Y trillar lo trillo de arrastre, después lo trillo de ruedas, y luego aventarme ya tardí, luego aventarme ya tardí, pa' replegar diez fanegas. Trillar lo trillo de arrastre.